Oye mami, prepara hielo que con esta vamos a quemar bien duro A todo lo tuyo, a bueno Esto es Isaac Esto está caliente, la fiesta está caliente Esto está caliente, en verano está caliente Zumba Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera Que hace calor Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera Esto está caliente, la fiesta está caliente Esto está caliente, en verano está caliente Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera Que hace calor Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera Suelta ese paso caliente Va a montar el ambiente Del futuro yo viajo al presente Ay, y me pongo demente Pa' que mueva esa tapa que rebote, que se escapa por el pantalón Dar un paso, vaya paso, pa' que se derribe ese bondón Y rin rin, ¿quién llamó? Pues el equipo de Chile Me pidieron que le sumo por ritmo caliente Y yo llegué y me tiré Dos pasitos a la derecha Pam, pam Hasta abajo Pasitos pa' la izquierda Pam, pam Sin relajo Esto está caliente, la fiesta está caliente Esto está caliente, en verano está caliente Zumba Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera Que hace calor Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera Esto está caliente, la fiesta está caliente Esto está caliente, en verano está caliente Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera Que hace calor Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera Me dijeron que le brava Vamos a ver si es verdad Primero dobla rodillas y ponga con ese cunito para atrás Porque quiero que te escuchen como palma No paren de bailar Pam, 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 pam Quiero verla rebotar y ponte a poder pa' sacarte la arena Saca, 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 saca de la arena Con el equipo de ti de la rumba está buena Saca, 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 saca de la arena Ey, vacilón todo el día Saca, 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 saca de la arena Ay, 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 saca, saca, saca de la arena Esto está caliente La fiesta está caliente Esto está caliente Entre la noche está caliente Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera Que hace calor Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera Esto está caliente La fiesta está caliente Esto está caliente Entre la noche está caliente Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera Que hace calor Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo con la lengua afuera Aro, 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 oye Chondi Dile a todo el mundo que nosotros andamos con el equipo de Chile, papi Aquí nosotros somos los chefs Todo lo que cocinamos nos queda filete Ah bueno